Los integrantes de la selección Antioquia de badminton recibieron nuevo uniforme de competencias que estrenarán en las cuatro válidas en Jumbo y Armenia, clasificatorias de este deporte para los Juegos Nacionales. Hace rato no teníamos uniformes de competencias nuevos, Indeporte nos dijo que ya era hora de conseguir y ya nos dio esta nueva implementación, ya más adelante esperaremos ya para Juegos Nacionales el resto de implementación que ya son tenis, raquetas, los back para los chicos. Para los deportistas antioqueños esta nueva indumentaria representa una motivación y el primer golpe anímico que esperan dar ante otras delegaciones en las competencias que se avecinan. Lo más importante es que este año es el año de Juegos Nacionales y por lo tanto todo lo que llegue va a ser motivación, entonces si de entrada tenemos nueva indumentaria pues vamos a entrar captando miradas, ve Antioquia llegó con nuevo uniforme, vinieron los de Antioquia, se ven bien, se ven bonitos, se ven organizados, entonces eso da como un plus a uno decir llegamos pisando fuerte por decirlo así. Serán 20 días de gira entre el 20 de abril y el 9 de mayo los que tendrá la selección Antioquia de badminton en Jumbo Valle donde se realizarán dos válidas clasificatorias individuales y luego Armenia la capital del Quindío con una válida individual y otra por equipos.